El clásico empate en el clásico nacional, América y Chivas 0 a 0 en un partido que ya traía mucho morbo de por medio por la presentación de Marcelo Michel Leaño en la categoría, de acuerdo a Ricardo Peláez de técnico interino, en la cabeza de Leaño, por supuesto que no, él quiere quedarse al frente del Guadalajara y vamos a comentarlo con Parag Feber, Andrés Agulla, bienvenidos los dos, sobre si hubo algo de lo que hizo técnico tácticamente el entrenador de las Chivas como para por lo menos decir, mira, hay un cambio en el equipo y a partir de aquí se puede construir, comencemos contigo Andrés, porque creo que todos coincidíamos, América llegaba como favorito, todos pensábamos que un partido que no se saliera o no tuviera consideraciones extrañas, el América lo debería haber ganado, no lo ganó, más por las cosas que hizo bien Chivas o por lo que dejó de hacer el América. No, fue un saludo grande para los dos, un abrazo, creo que fue una combinación de cosas, yo creo que Chivas sí planteó bien el partido, entendiendo el momento en el que vive, Chivas no podía pensarse o imaginarse un escenario en el cual saliera a dominar a la América, primero y principal porque América tiene mucho más trabajo con el técnico y Leaño apenas llevaba unos días, entonces yo sí creo que ante la situación de emergencia y poco tiempo de trabajo, le dio algunos argumentos que me parecieron válidos y que me gustaron, jugó ese 4-4-2 con Angulo jugando suelto como segunda punta donde intercalaba muchas posiciones y a partir de ahí generó alguna situación de gol. Pedirle más a Chivas me parecía injusto en función de lo que estamos diciendo, vienen en momentos completamente distintos de trabajo y después se dedicó sobre todo en la parte final y la última media hora de partida a defender ese empate que mal no le venía. América termina generando esa sensación de dominio en la parte final, pero yo sí le vi algunas cositas a Chivas como para decir, para este partido, en el contexto que llegamos, con el poco tiempo que tuvimos de trabajo, competimos mejor de lo que lo veníamos haciendo. El América tenía, no la necesidad de ganar, porque al final del día sigue en la parte alta, sigue siendo líder del torneo, pero hay ciertas victorias que ayudan más en la parte anímica o a confirmar si efectivamente el América debería llegar a la parte final del torneo Barak como el mejor equipo del torneo, el candidato número uno a ser campeón. Ahí viene Rayados de Monterrey acumulando victorias y viene apretándole el paso. Pero entonces, ¿cómo deja parado este resultado al América de Solari? Un poquito tambaleante, Andrés, saludos Mau también, porque venía de dudas, venía de un partido malo, el peor de la temporada contra Toluca, de un partido horrible también en Filadelfia, más allá del resultado, que lo acaba ganando, pero en un contexto en el que la América da las sensaciones de que se repite la historia de la temporada pasada. Dominante, ultra dominante incluso, en las primeras jornadas y hasta cerca de la recta final del torneo. Empezó con las dudas entonces en las jornadas finales y luego ocurrió aquel partido contra Pachuca, que lo deja fuera. Y era una buena oportunidad, es una de varias oportunidades, no es que sea la única, porque ahora va contra Universidad, en casa otra vez, y no tiene partidos de mucho potencial para poder incrementar el autoestima que quizás haya ido perdiendo. Queda peor parado de lo que pudo haber quedado parado obviamente en caso de aprovechar las ocasiones, pero también nos queda la sensación de que puedo ser peor, ¿no? Porque si Alexis Vega anota esa, porque nos podemos quedar con una lectura, que Ochoa ni trabajó en el partido a comparación con Gudiño, es una lectura positiva para el América, pero con la otra, que si revisamos las jugadas más claras de gol, o bueno, la jugada más clara de gol, la que tuvo Alexis Vega, claramente fue la que debió hacer gol y no acabó en gol, ¿no? Entonces, sí, el América siendo local, el América siendo mejor equipo, el América dominando, el América teniendo oportunidades hasta el 95, pues se queda con esa sensación de que pierde dos puntos y Chivas que gana uno. Ahora, Barak, hay una antes, que es la de Roger Martínez, que termina el defensor cruzándole la pierna, que es tan clara como esa que decías, donde el arquero estaba vencido y termina ahí en un milagro de defensa cruzando la pierna, hasta en eso creo que estuvieron parejos. Estuvieron parejos en eso, pero yo sí creo, porque hay también un tema en este partido que no habíamos visto a lo largo de la temporada, es Solari tuvo a su disposición el once ideal de la América y se da el lujo de tener en el banco todavía un futbolista como Córdoba, que dicen, dicen, sigue castigado por la directiva americanista después de haber dado esa entrevista al Escorpión Dorados y la autorización de los jefes de prensa de la América y que le causó un serio problema interno. Pero también el otro tema con el América, Andrés, es que no sabíamos si su liderato general era en función de lo bien que estaba jugando o de los rivales. Ahí les va lo que le viene del calendario de la América para los próximos partidos. El partido contra Pachuca y Pumas, que como decía Barak, a lo mejor la exigencia no es máxima, pero después San Luis, quinto general, Santos, Tigres, rayados por CONCACAF, Cruz Azul por Liga y rayados por Liga. Entonces, creo que ahora vamos a conocer la verdadera cara de la América. ¿Está tiempo todavía, Andrés? ¿O crees que realmente la América va a confirmar que sí es el mejor del torneo o es muy precipitado decirlo todavía? A ver, yo creo que es precipitado porque terminamos jugando algo que al final de cuentas termina siendo medio irrelevante. Esas últimas dos fechas que son contra dos rivales directos de la Liguilla probablemente la América llegue ya clasificado para la Liguilla y veamos partidos que más allá de medir fuerzas no tengan una real importancia en función de la tabla de posiciones. Y digo de irrelevante porque está claro que la América es un equipo bien trabajado, bien armado, con un buen técnico y con una idea clara. Que tiene días que ejecuta mejor y días que le falta definición que le pasó contra Chivas aún teniendo todo lo que vos decís que tenía que era el once ideal, las alternativas de Córdoba desde el banco y un equipo que fue dominante en el segundo tiempo y que le faltó claridad para poder definirlo. Pero no alcanza eso para la América porque al final de cuentas lo de la América hoy es esperar a la Liguilla para ver si sale campeón o no. Porque al final de cuentas es lo único que está esperando la gente para juzgar este América. Después lo demás, algunos le pueden reclamar mayor espectacularidad es de los equipos que más rematan al arco en la temporada otros le pueden reclamar que no fluye en el juego como quisieran a mí me parece que es un equipo que lo vuelve a mostrar bien trabajado, con una idea clara, con mucho talento y que en este momento y por el sistema de campeonato básicamente está esperando la parte final y que llegue la Liguilla para demostrar si todo esto que tiene le alcanza para ser campeón o no es suficiente. Regresemos un toque, Barak, a hablar de Chivas porque creo que todavía está y está indiscutiblemente por cómo se maneja el campeonato mexicano en posición de pelear el repechaje y muy probablemente termine dentro de los 12 primeros lugares. No termina dentro de los 12 primeros lugares debería haber una regla en el fútbol mexicano que deberían salir todos los técnicos que sean incapaces de meter a su equipo en los 12 lugares. Está bien, no existe más en el fútbol mexicano. ¿Hubo algo de este Chivas? En lo que particularmente y yo sé que era muy poco tiempo pero pudiste haber dicho ¡Ah! Aquí está la mano del año o este tipo de cosas no las veía con Bucetich y ahora sí las estoy viendo. Lo que pasa es que obviamente comparar un Chivas contra América con un Chivas contra Tijuana o un Chivas contra San Luis o cualquiera de los antecedentes directos es un poco injusto, ¿no? Porque claramente contra el América va a saber cosas esté dirigiendo, que esté dirigiendo o jugando, que esté jugando que no ves en partidos habituales que para eso son los clásicos. Ahora, más allá de que sirve un equipo ultra intenso rayando en lo agresivo agresividad positiva porque fue una agresividad que permitió al Guadalajara competir contra un rival superior y después encontrar el momento y eso sí me sorprendió porque con lo poco que conocemos a Mitchell Leaño muchos podríamos decir es que va a apostar a ser 100% ofensivo a atacar a ir con esa bandera de buscar la victoria como de lugar siempre y supo encontrar un momento del partido donde ya más vale cerrar esto y limitar las acciones del rival. No voy a decir que se encerró en su portería pero casi. Entonces, si hablamos de sorpresa me sorprende más eso, ¿no? De manera positiva la madurez de encontrar los tiempos de los partidos y no tanto esa actitud ofensiva de inicio o si no ofensiva por lo menos si agresiva no intensa que le vimos al Guadalajara durante todo el partido eso creo que se entendía incluso hasta con Bucetich tratando de ser un clásico. A visitar a Querétaro. Yo creo que lo tenemos que ver a partir de ahora, ¿no? Porque la situación que llegó a este partido del clásico con el favoritismo de la América con el tiempo de trabajo lo más normal y hasta lo más fácil es plantear el partido desde el orden que fue lo que hizo y a mí me parece y coincido con Barak sí, fue intenso sí, tuvo una idea de cómo atacar cuando recuperaba la pelota con eso que hablábamos de Alexis Vega y Angulo por dentro los dos intercambiando posiciones con dos hombres por banda es decir, la idea la tuvo pero a Chivas hay que reclamarle exigirle pedirle que sea protagonista desde la posición no contra la América probablemente por cómo llegaba en este partido pero a partir de ahora que le viene Querétaro que después le viene el clásico sí tenemos que ver una evolución donde Chivas no sea únicamente un equipo reactivo sino que con unos días más de trabajo empiece a mostrarnos verdaderamente cuál va a ser su idea en cada partido lo echaron por un tema de estilo ¿cuántos partidos Chivas va de víctima? es un punto claro yo creo que este es el único el único escenario en el que Chivas por la exigencia no por la realidad que enfrenta siempre sino por la exigencia que siempre parece estar por encima de las propias capacidades del equipo el único contexto en el que se le permite ir de víctima es estando como está en el Azteca contra la América y contra la América estando como está todo lo demás va a ser mucha mayor exigencia no debería sí fue así pero tampoco debería es ese juego contra Querétaro después Atlas recibe a Toluca pero también en la parte final del torneo Chivas va a jugar contra Cruz Azul y contra los Tigres y de último de último momento porque no sé si esto ya lo valía la pena que lo comentáramos o no pero el árbitro del partido César Ramos Palazuelos va a ser suspendido por la comisión de arbitraje y no pitará en la próxima jornada por su polémico trabajo en el clásico de clásicos influyó el árbitro cambió Chivas para eso está el espacio de comentarios aquí en el canal de YouTube de ESPN Deportes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!